Los dejamos con las palabras. El actual alcalde de San Salvador y candidato por la Alcaldía Capitalina, Ernesto Mason, realizó este miércoles 27 de enero el lanzamiento de su campaña proselitista, en donde destacó las obras, proyectos y acciones hechas bajo su mandato. Esta no es una batalla por la Alcaldía de San Salvador, es una batalla por mantener la democracia y las libertades en nuestro país. Cuando cada uno de ustedes introduzcan su voto en una urna, no solo estarán votando para decidir quién va a ser el alcalde de San Salvador. Esta vez es mucho más que eso. Votaremos entre si le damos rienda suelta a un solo grupo, o si les ponemos contrapesos, si le damos equilibrio, si le damos un balance a nuestro sistema democrático y republicano. El candidato alcalde se refirió a las acciones tomadas por su adversario en contienda, Mario Durán, al cual acusó de hacer uso de fondos públicos para atacar. Hoy iniciamos la campaña más difícil en la historia de nuestro país. Una campaña donde no nos estamos enfrentando a Durán y a sus compinches, nos estamos enfrentando al uso indiscriminado, burdo y descarado de todas las instituciones y de los recursos del Estado. Como le dije al principio, no es una batalla para la Alcaldía de San Salvador, es una batalla para la defensa de nuestra democracia y nuestras libertades. En el lanzamiento de campaña se destacaron algunos proyectos realizados por la actual Administración de la Alcaldía de San Salvador, como la Biblioteca Digital Satélite, Defensa Capital, Canchas para Todos, Smart City, entre otros. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.